En las últimas 24 horas fueron notificadas 88 personas más contagiadas de coronavirus, por lo que a la fecha Tabasco cuenta con 1,407 casos positivos y un total de 188 defunciones. Del total de pacientes con coronavirus, 822 son hombres y 585 mujeres, es decir, el 58% de las personas contagiadas con el virus son del sexo masculino. La Secretaría de Salud dio a conocer este jueves que hasta el corte de las 2.30 del día se registraron 9 defunciones más y que 249 pacientes por COVID-19 se encuentran hospitalizados por padecimientos respiratorios de los cuales 82 se encuentran en el Hospital Juan Gran, 59 en el IMSS, 24 de Lisset, 47 de Pemex, en el Issste 18, en el Hospital Air 3 y 4 en el del Niño. Asimismo, se informó que a la fecha se han recuperado 721 personas contagiadas de coronavirus y se encuentran activos 329 casos. La dependencia dio a conocer que el número total de casos positivos se encuentra distribuidos de la siguiente manera. Centro con 848 casos Cárdenas, 88, Paraíso, 56, Guimanguillo, 33, Cunduacán, 38, Comalcalco, 65, Jalpa de Méndez, 47, Nacajuca, 87, Centla, 21, Jalapa, 32, Teapa, 12, Tacotalpa, 12, Macuspana, 49, Jonuta, 1, Emiliano Zapata, 5, Balancán, 7 y Tenosique, 6. Cabe recordar que el pasado martes el Gobierno del Estado emitió un decreto mediante el cual se ordenó el cierre temporal de cualquier tipo de establecimiento comercial, esto ya que el próximo domingo se celebra el Día de las Madres y se pretende evitar que continúe en ascenso el número de contagios por el virus. Ante esto, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población para que evite salir de casa durante este fin de semana, ya que Tabasco se encuentra en el pico de la pandemia, en donde se corre mayor riesgo de contagio, por lo que pide a los ciudadanos no salir de sus viviendas a menos que sea absolutamente necesario. Evita reuniones con personas que no vivan con usted y adoptar todas las medidas de seguridad e higiene como el distanciamiento social, el estornudo de etiqueta, el uso de cubrebocas y el constante lavado de manos. Con información de Flor García, Noticias TVT.